Hola que tal amigos, bienvenidos a un capítulo más y que tal es una serie de Dream Team y esta vez estamos con el torneo, vamos a empezar con el torneo ya grabé el primer partido, van a escuchar doble saludo me parece el día de hoy así que lo que quería comentarles es que aquí están los grupos carambas en el grupo A tenemos a Vengan Saiyan de Uruguay Vengan Saiyan, perdón, de Uruguay Iván 3K de España Usagi Dancho de Japón Seafarians de Singapur Mafia Sky de Qatar Hunter de Brasil, S99 América de México Ever de Spain en el grupo B Grupo C va a estar Dan de Argentina que Dan es muy buen trae muy buen equipo Hunter también de Brasil trae muy buen equipo de hecho Boruto Uchiha de Marruecos carambas Andrés de España Jorge de España también desafortunadamente les tocó a dos españoles estar en el mismo grupo carambas desafortunadamente me parece que es el único grupo hasta ahorita de los que están este doble carambas luego tenemos el grupo de a Iquitosen de Argentina AMR de Egipto Uff Third Minute Miracle de Indonesia y Bay TV de Japón Wow Bay TV contra Third Minute Miracle es como ver a un Goku contra Vegeta yo creo la verdad eh va a estar muy bueno ese partido ya quiero verlo ya quiero narrarlo y a ver qué tal está eh Iquitosen la va a tener muy difícil representante de Latinoamérica pero no se va a quedar atrás porque sé que trae muy buen equipo he narrado sus partidos yo así que he visto que no juega nada mal he jugado contra Bay TV también también lo he visto jugar no es nada malo en lo absoluto así que Iquitosen la va a tener difícil pero se puede que se puede se puede en el grupo E tenemos a Galec 3K con eh Kira de Italia eh Galec es de España Omar Odebe de Perú y Moham Gadoura de Sudam eh luego tenemos en el grupo F a Mazo o Mazo perdón de Egipto Faisal Splendid de UAE eh Kayser de Hong Kong Faisanity que para los que no sepan Faisanity es Sisbros carambas entonces Faisanity que hay cae en el grupo F dos de Hong Kong esta vez se van a enfrentar ahí se van a eliminar entre ellos desafortunadamente y luego tenemos el grupo G Kenny de Hong Kong Nobu-chan de Japón eh de Japón Jan de Perú y Seitona de eh Marruecos también entonces ahí está el grupo G y el grupo H tenemos a Andy Law de Hong Kong Seba de Italia Eden de Japón y Masa también de Hong Kong desafortunadamente eh ahí va a estar el otros dos de Hong Kong que a lo mejor se eliminan entre ellos a lo mejor pasan entre ellos a lo mejor por ahí hacen chanchullo entre ellos se hablan y vamos a dejar fuera al italiano y al japonés carambas no lo sé no lo creo la verdad aquí cada quien está por su cuenta y va a haber por sí mismo y no creo que vaya a haber partidos arreglados la verdad eh pero bueno eh ahí están los este eh grupos espero eh ahí este vean si dónde están ustedes o a quién le van eh obviamente yo voy con S99 América que es de México pero yo apoyo a todos los latinoamericanos y la verdad siento que aquí eh el favorito a ganar la verdad está muy fuerte entre Three Minutes Miracle y Bay TV la verdad la verdad van a ser los favoritos pero eh todo puede pasar aquí nada está escrito en piedra así que vámonos con el primer partido que de hecho es del grupo E hola que tal amigos de los capítulos más de capítulos de Dream Team probablemente ya han escuchado el saludo hace ratito porque eh probablemente haya puesto un video antes de este que grabé eh supongo yo después de este jeje pero este estamos con ya la ronda de 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 grupos caramba estamos con la ronda de grupos tenemos Scorpion que me parece que es este Moja Gadoura Moja Gadoura de Sudam Sudam ahí dice Sudam contra Galec que que me parece que es de España Galec de España Silent Hill con el equipo de Silent Hill carambas vamos a ver dos equipos japoneses carambas son el grupo E este es el grupo E y la verdad aquí se empieza a descontrolar la cosa porque empiezan a jugarse los partidos y este y carambas no dice vayan a a juntar varios partidos entonces voy a tener que sacar los partidos de otros este de otros lados a lo mejor de ah de de los canales árabes para poder este transmitirlos además en español pero bueno aquí lo tenemos Scorpion Scorpion Galec con Silent Hill carambas es eh Moja Gadoura no sé si estoy pronunciando bien su nombre equipo japonés contra equipo japonés me parece 861 mil contra 839 me parece que los dos son verdes eh bueno a lo mejor son cohesiones verdes vamos a ver eh este primer partido que va a ser del grupo E yo la verdad quería que fuera del grupo A y de ahí en adelante para que como que hubiera un orden ¿no? por así decirlo pero bueno eh se van a jugar todos para que no se desesperen realmente para que no se desesperen porque si no eh si la gente empieza a decir que onda que onda porque no porque no podemos jugar carambas entonces eh aquí estamos vamos esperando a que le den que que inicie eh no sé que esté pasando eh desde hace rato que estaban ansiosos por jugar estos dos muchachos ya estaban ahí entonces dije bueno pues y ahora le vamos a darle entonces vamos a darle entonces venga bueno ya estamos aquí eh vamos a esperar a que le den eh adelante si ven que la sala es otra es porque eh Galick tuvo un problema entonces este vamos a ver este si ya ya está todo bien y esperemos que eh arranque el partido carambas ahorita ya está cargando muy bien vamos con el primer partido que voy a estar narrando al menos el primero eh Galick contra eh Moja voy a decirle Moja eh Galick contra Moja Scorpion vs Silent Hill vamos a ver insisto tal vez sea eh verde contra verde cohesión eh o no lo sé a lo mejor la cohesión es de otro color y intenta eh diferente eh color venga y empezamos con este Huyah que se la pasa a este Roberto y si eh era una cohesión roja contra una cohesión verde juega ahí arriba con este Misaki contra Misaki gana Misaki carambas Misaki hace autopase fue autopase no le puede dar el balón no le puede dar si muy bien dio el pase a este uy era azul eh ahí era azul va el pase con con este Tsubasa Fest carambas es el primer enfrentamiento entonces vamos a ver los equipos rápidamente si me parece que es verde cohesión verde y el otro es cohesión roja con con Ishizaki Ishizaki Roberto y Misaki Ishizaki, Misaki y Roberto carambas los que están ahí decolados carambas viene con la pared estoy seguro aquí viene con la pared eh así que vamos a ver como les va aquí si va con la pared definitivamente todo el trío de Japón carambas eh muy bien muy bien entonces ahí viene Misaki Aoi Shingo y también este eh Ozora Tsubasa con el trío japonés bonita animación me encanta como ah venga ahí se los se los lleva con la finta en ángulo recto muy usada en el manga eh muy usada en el manga cuidado aquí que es rojo contra verde es este eh balón alto carambas quería balón bajo aquí este muchacho pero estoy seguro que también aquí le va a ir bastante bien y si con esta le ganó a Brasil carambas en el campeonato juvenil en el torneo eh del mundial juvenil eh así le ganó a este Brasil carambas de hecho le ganó así a este eh natureza vamos a ver tiene de todo es GGK Catch eh Jumping es GGK también eh uy que un crítico de la nada y no se va a rendir desde el principio eh Wakabe Shigenso Naberuda y aún así con el crítico plateo de nada le sirve y el primer gol es por parte de Moja Moja de Sudán se va adelante 1 a 0 contra el este me parece que es español el muchacho me parece que es español vamos a ver si Galec es español se me olvidó porque hace rato eh lo mencioné pero bueno ahí viene un pase atrás con el uniforme de Italia viene este Galec de España con Silent Hill el equipo de Silent Hill viene con Izawa ahora Izawa juega con Mitsugi Mitsugi abre con este Taro Misaki Misaki se va a enfrentar contra este Kojiro Hyuga y a pesar de que le gana en color estoy seguro que le va a ganar fácilmente ya no alcancé a ver sus habilidades carambas eh aquí si las vamos a estar viendo uy un crítico dorado por parte de los dos eh de la nada está saliendo eso vamos a ver eh vamos a ver vamos a ver vamos a ver manda el pase con Tsubasa contra Tsubasa carambas Ikso yo contra ti o tú contra mí uy uno muy ofensivo y el otro tiene ahí por ahí una intercepción eh puede ir con la con el dribble fácilmente intentar acercarse y luego con el skydive shot puede irse con el skydive shot no 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 era necesario aquí irse con una pared la verdad yo digo que con un dribble pudo haber llegado fácilmente a dentro del área pero también este la cohesión es es roja verdad entonces si o sea con un dribble fácilmente pudo haberse alcanzado a meter en el área y meter gol caramba si aquí los dos utilizan este sus mejores habilidades y es Tsubasa contra contra Genso del lado derecho y Tsubasa contra Genso también del lado izquierdo entonces no hay mucha no hay mucha variación aquí pero me parece que si hay variación en cuanto a animación vamos a ver esto debería ser gol debería ser gol está cargando empieza Wakabayashi bien farmeado con el super catch y también el one handed catch muy bien traer los dos está muy bien traer los dos uno cuesta menos y a veces no necesitas tanta estamina digo no necesitas tanta este potencia entonces está bien y ya cargó demasiado esto es gol si definitivamente muy bien ahí empata Tsubasa también carambas muy muy bien entonces ahí está el skydive shot muy bien uno a uno veintidós minutos Silent Hill empata este partido carambas va a estar intenso va a estar intenso esto eh pero me parece que el equipo rojo va a tener la ventaja acá y ahora con el balón se activa bueno se prende el fútbol extremo falta activarlo todavía acá juega con este Misaki Misaki se va a enfrentar contra Roberto Roberto insisto no tiene nada bueno carambas para defender y vean todos los niveles ese los niveles ese de este Taro Misaki se activan los dos fútbol extremo bastante bien Roberto no sé para qué le activa el fútbol extremo Silent Hill si aquí fácilmente se lo va a llevar y va a estar perdiendo tiempo muy muy necesario si o sea no es necesario hacer la barrida con este Roberto me parece que aquí este Galick está desperdiciando un poquito su fútbol extremo esperemos que pueda recuperar el balón y así recuperar el tiempo perdido del fútbol extremo que está perdiendo ahorita la verdad minuto 24 me parece 25 más o menos vamos a contarle el tiempo este Hugh intenta mandar el pase pero este Shizaki se mete uy pero el rebote le cae a Oishingo en frente de la portería contra Genso Wakabayashi me parece que esto también va a ser gol caramas Nani dice no puede ser que suerte la de este muchacho pero aún así aún así a Oishingo le va a meter gol me parece que ahorita en este momento debía haber sido el momento para utilizar el fútbol extremo en el momento en el que le pegan a tu portero le patean a tu portero es el mejor momento para utilizar el fútbol extremo ya que va a ser a la defensa y además en el tiempo vean minuto 32 minuto 31 vas a tener lo suficiente para terminar el partido con el minuto 46 y este con el fútbol extremo entonces si aquí te meten gol vas a tener todavía más tiempo para se cuelga del balón Genso Wakabayashi caramas muy bien ahora a recuperar ese tiempo perdido porque le quedan como 7 minutos 7 segundos más o menos de fútbol extremo y viene con Aoi Shingo caramas así que vamos a ver vamos a ver manda el pase con este Kojiro Hyuga aquí hay empates señores aquí hay empates estamos en fase de grupos así que cuidado Machiruka le bloquea obviamente el tiro pero tiene dos tiros aquí puede hacer lo que sea pero me parece que con la barrida se lo va a quitar fácilmente se lo va a quitar fácilmente yo creo que el tiro es la opción realmente aunque parezca muy desesperado pero es lo mejor a perder el balón la verdad si tiene que tirar tiene que tirar definitivamente aunque viéndolo bien con esa técnica me parece que el drible le hubiera podido ganar le hubiera podido ganar pero para asegurar realmente esto obviamente no es necesariamente un spam tampoco es un creo que se le acabó el fútbol extremo todavía tiene fútbol extremo no es necesariamente un spam simplemente es para no perder el balón lo obliga a utilizar la técnica eso sí entonces esto no va a ser gol nunca yo creo que hasta con la técnica A hubiera podido hasta con la técnica C me parece estaba muy lejos el Invincible Raju Shot sí pierde potencia de lejos por cierto espero que no jueguen el próximo sábado porque el próximo sábado es la boda de mi hermano así que por favor no lo hagan jueguen en la semana viene este ahora Jito contra Misaki Misaki contra Misaki y se va a enfrentar contra obviamente la intercepción X vamos a ver ahí está la intercepción X pero no creo que vaya a poder este detenerlo con eso o sí tal vez sí el Golden Duo es muy fuerte vamos al banco del Golden Duo definitivamente uy no dribble artístico y ahí se lo va a llevar muy bien muy bien pero el detalle es de que aquí lo utilizó en vano porque ya no queda mucho tiempo minuto 41 no sí puede todavía utiliza una autopase y este guayrano lo puede detener y por ahí hay alguien que lo esté sí alguien lo está acompañando Izawa Izawa me parece que era Izawa pero ahí está Ishizaki también venga ahí está Ishizaki con Izawa también entonces fácilmente Ishizaki le puede hacer la la barrida y a Izawa la intercepción pero la intercepción la tiene en S1 uy sí me parece que esto va a pasar esto va a pasar fácilmente porque Izawa tiene la intercepción en S1 y no lo va a tener nunca esto rojo contra verde jamás ah no no estaba fuera de lugar pero no va a poder hacer nada con este con su base entonces que va a hacer va a mandar un pase para atrás estoy seguro pero a quien a Hyuga o a Shingo me parece que va a ser a Hyuga ya que Hyuga no está este no está cubierto por absolutamente nadie tiene que irse para acá tiene que irse para acá en diagonal este su base para jalar la marca y dejar a Hyuga solo carambas oh no va con se fue la defensa se fue este a Hyuga este Soda se fue se le alejó a Shingo porque se alejó de Shingo ese Makoto Soda acaba de estropear a Gale carambas me parece la Not Mechrobeshata no sé por qué no quiso atrapar el balón y acercarse un poquito más me parece que hubiera sido una mejor decisión definitivamente y uy ahí está el gol carambas increíblemente gol de túnel sello de fábrica de este Aoy Shingo el tiro de túnel carambas muy muy bien y este Moha se va 2 a 1 arriba carambas 2 a 1 arriba muy bien muy bien y ahorita se van a hacer los debidos cambios porque me parece que ese Genso debe de cambiarlo por ahí debe de tener este a Kengo Kashimazu azul debe de traerlo si no esto va a ser muy difícil para este Silent Hill va a ser muy difícil para Silent Hill entonces este vamos a ver qué es lo que puede pasar aquí Scorpion me parece que está jugando muy bien no le no le pesa gastar su estamina para poder este meter los goles entonces está jugando bastante bien Scorpion carambas vamos a ver si también van a hacer este algunos este cambios o algo por el estilo porque yo la verdad iría con Scorpion iría igual y aquí en Silent Hill si debería sacar a a Wairan me parece o tal vez a algún otro jugador azul meter a un defensa verde y meter a Wakashimazu azul caray porque de otra forma no veo que pueda detener la ofensiva de este Moja que es este Scorpions uy sale sale Genso y entra Ken Wakashimazu si entra el defensa verde Wairan y mete a este Ken Wakashimazu doble Wakashimazu en la cancha carambas entonces sale el Gil con el balón ahora si viene Roberto me parece que manda el pase hacia atrás con Izawa e Izawa va con Roberto pero se va a enfrentar contra un Tachibana que no se si tenga la intercepción si tiene la intercepción la intercepción del doble intercepción entonces aquí un drible me parece que es más que suficiente y además tiene el fútbol extremo entonces vámonos para adelante se va a ir con el drible y como está este Ken Wakashimazu como lo sacó a este Kenzo va a poder tirarle desde fuera del área sin ningún problema que hace que hace que hace que hace se debió de haber acercado me parece que nada más quería enfrentarse contra contra un este un jugador para poder este utilizar alguna habilidad pero aquí acaba de equivocarse por completo este Tsubasa quería enfrentarse a Tsubasa definitivamente pero me parece que le puede haber tirado desde fuera del área no aquí le van a quitar el balón estoy seguro no bueno hoy este Akai no él tampoco y ahí está la intervención forzada de Jito si era era lógico caray te estás enfrentando contra tres está desperdiciando una vez más el fútbol extremo pasa por encima de Misaki no creo la verdad muy bien ahí está Misaki recuperando el balón ahora sí vámonos para adelante se activa el fútbol extremo bueno se oye que se activó el fútbol extremo más bien que se que se completó el fútbol extremo no lo han activado todavía va de nuevo me parece con Roberto pero Roberto todavía no se levanta no Aoi Shingo se va a enfrentar Aoi Shingo contra Roberto y contra Matsuyama Matsuyama con esta barrida me parece que puede tener esa pared triangular es rojo contra verde y además tiene la barrida tiene 342 de momentum es demasiado por más de que quiera este Aoi Shingo de pasarlo no va a poder me parece que tiene que despejar tiene que tirar no le queda de otra activa el fútbol extremo para el minuto 15 pues para el minuto 30 vamos a tener un partido sin fútbol extremo caray uy empate me falta no empate venga con una una barrida nivel A1 bueno aquí pierde el balón y recupera el otro Aoi Shingo entonces esto me parece que significa el tercer gol para este Scorpion me parece Scorpion se va se va más para el centro pasa creo que está fuera de lugar creo que está fuera de lugar si le cae ese balón a este a ese de Masao bueno fue con Misaki fue con Misaki para recorrer toda la banda va con la banda va por la banda va por la banda y va a mandar el centro se va a enfrentar contra Ichizaki aquí en estos momentos es cuando uno quisiera tener a este Kishida caray y cuando uno quisiera tener a Kishida está dentro del área balón bajo va a poder utilizar su mejor técnica este muchacho Tsubasa y tiene el fútbol extremo me parece que esto es todo para Wakashimazu caray no va a poder hacer absolutamente nada contra este tiro no sé por qué está tardando a lo mejor está pensando por el New Face Block pero la diferencia debe ser abismal aquí el New Face Block a pesar de que es muy bueno no se compara con el Ultimate Sky Dive Shot y este pues esto debería ser fácil algo pasó alguien se desconectó a lo mejor no sé qué está pasando aquí perdió la conexión Scorpion hace rato la perdió la conexión Scorpion no sé qué está pasando aquí un jugador perdió la conexión uh se retiró se retiró vamos a hablar con los administradores con los moderadores de los partidos para ver qué es lo que pasa aquí porque se se retiró el jugador que este se que iba ganando bueno estamos de nuevo aquí Silent Hill contra Scorpion estoy narrando intentando narrar dos partidos ahorita al mismo tiempo la verdad es imposible hacer esto con las desconexiones esta es la tercera vez que estamos narrando este partido obviamente les voy a poner al principio del video el minuto exacto donde va a empezar este partido para que vean que es realmente este partido y si gustan ver el resto de los dos y opinar sobre qué es lo que podría pasar con este con este problema de desconexión pues siéntanse libres carambas por favor entonces aquí viene el pase con este Kojiro Hyuga vamos a ver qué va a pasar cambiaron de lado cambiaron de lado eso sí dejamos que este Galec ahora abriera la sala entonces este Moja hizo por ahí un poquito de trampa por así decirlo cambió unos jugadores al saber ya la afinidad a la que se enfrentaba y demás entonces eso no está permitido señores si pierden la conexión e intentan hacer eso o van a hacer eso yo la verdad voy a hablar con los moderadores para decir que eso sea un castigo penalizado con la desconexión igual que pierda 3 a 0 directamente porque intenta abusar de algo cuando realmente se les está avisando que tienen que traer el mismo equipo pero bueno ya son muchos detalles que a lo mejor ahorita no pensamos en eso porque no creímos que fuera a pasar realmente pero me parece que se debe tener en cuenta esto para próximos torneos ya tenerlo bien definido y pasarles a ustedes las reglas por ejemplo a mi me gustaría que si hay desconexión se pierde vayas ganando 4 a 0 vayas ganando 6 a 0 vayas ganando 20 a 0 si te desconectas pierdes 3 a 0 porque no podemos tener desconexiones en un torneo de tal magnitud caray o sea no puede ser que estemos en la final y de repente ay se me desconectó entonces así este evitamos este tipo de problemas la verdad bueno estamos viendo la misma jugada carambas de de la vez pasada solamente que esta vez va empezando este eh Galek entonces de aquí me parece que va a ser absolutamente lo mismo del otro lado que va a ir con este Tsubasa Fest le va a mandar el el pase la pared se va a meter y si el RNG lo deja este eh pues meter gol ¿no? y si no lo puede detener también aquí ya les voy a poner que estoy listo en el otro partido eh y a ver si este que es lo que pasa aquí hay que otra vez desconexión otra vez que esta pasando vamos a ver se manda hasta hasta el fondo y aquí va a haber la primera diferencia aquí va a estar la primera diferencia porque aquí Tsubasa va a tener eh estamina suficiente para meter dos goles en el primer tiempo entonces este aquí lo que podría hacer es Genzo es utilizar el puño la verdad pero como ya vimos que va a cambiar de arqueo también al arqueo rojo también le conviene utilizar la técnica S entonces esto es lo malo de estos partidos eh yo siento que si desea penalizar con el con el 3 a 0 definitivamente la desconexión por aquí ya podemos saber que es lo que van a hacer los jugadores en el entretiempo ¿no? entonces ya sabemos que cambios van a hacer entonces ya sabes que contra vas a tener que traer contra eso eh con el equipo que con el que vienes ¿no? entonces este me parece que este este partido es un muy claro ejemplo de lo que no se debe de hacer en este torneo ¿vale? eh aquí este también estoy viendo el otro partido que es de Castilla contra Vegan Body eh es la segunda vez que están jugando entonces también hay muchos problemas aquí ¿no? bueno aquí viene Misugi ahora contra este Hyuga Carambas entonces vamos a ver aquí sus habilidades por ahí se escuchó el fútbol extremo Drive Pass aquí me parece que con el Drive Pass puede salir Avanti inclusive aunque ha utilicen la la este intercepción este muchacho ah pero no se queda arriesgar y va con la con el dribble eh el baile espectacular me parece que se llama en español entonces vamos a ver eh manda el pase adelante ese su base es muy bueno en la ofensiva pero a la defensiva a pesar de que es bueno no lo es tanto Carambas va con Hyuga en esta ocasión vamos a ver si puede meter gol eh va con el Invincible Drive no le bloquearon algo eh le bloquearon el Straight Light Dribble la el dribble en línea recta pero se enfrenta contra Misugi que no tiene bloqueo y a un este Jito que si tiene un bloqueo pero 4.10 es bastante alto ese Hyuga eso si tiene a Genso rojo entonces vamos a ver que es lo que va a hacer aquí eh va con el tiro Invincible crítico dorado entonces este desde ahí le va a pegar fuera del área eso si eh esta fuera del área entonces ese Genso rojo se potencia vamos a ver eh si logra detenerlo un crítico plateo puede que no lo ni siquiera con eso lo detenga Carambas entonces vamos a ver eh que es lo que pasa aquí yo creo que se lo detiene pero eso si va a perder estamina le va a hacer gastar la estamina a Genso Wakabayashi entonces que puede hacer aquí uy crítico dorado entonces me parece que este balón es fácil de Genso sabiendo que va a cambiar de de jugador ahorita eh con este eh Ken Wakashimazu podemos eh especular que va a seguir tirando con este Hyuga ya que no le va a molestar perder la estamina contra este muchacho con tal de eh ganar la estamina eh gastarle la estamina a este Genso aquí roba el balón muy bien este Mamoru Izawa de las pocas veces que veo que se activa pero cuando se activa eh vale bastante uy cuidado que aquí está Tsubasa y Tsubasa tiene la pared eh Tsubasa tiene la pared e inclusive con el dribble podría ser también uy no el dribble se lo comió pero puedo utilizar el skydive shot realmente también se está comiendo la estamina me parece entonces este el 20% si va con el skydive shot fácilmente una decisión muy sencilla entonces este no toca el balón no toca el balón me parece que Genso se queda sin estamina digo se queda sin fútbol extremo ahorita en este preciso momento cuando le llegue el balón déjame ver no todavía tiene el fútbol extremo así que no hay problema los dos tienen fútbol extremo de hecho entonces eh aquí lo debería atrapar realmente uy ya cargó eh si cargó y este está la animación caramba ahí está la animación y le mete gol este muchacho nos vamos 2 a 1 eh a favor de Galec me parece que si es Galec porque ya estoy en dos juegos caramba y Silent Hill de Galec si Moja va perdiendo 2 a 1 eh anteriormente iba ganando 2 a 1 al final del primer tiempo así que eh este pues ahí lo tienen acá y ahora con el balón eh va a intentar hacer algo que va a intentar ya no queda tiempo 1-43 se le acabó el tiempo aquí ni debería utilizar una técnica porque la verdad sería una pérdida de estamina nada más y Roberto si llega a robar el balón si muy bien no tienen por qué hacer nada de eso aunque robar el balón este Roberto me parece que se quedaba sin este eh sin problemas este se acababa el tiempo y ahí ese pase fue completamente innecesario porque perdió 60 puntos de estamina también entonces lo que sería 30 puntos de estamina para el segundo tiempo tenemos entonces a Silent Hill eh ahora sí que recuperándose del 2 a 1 que iba perdiendo ahora va ganando 2 a 1 contra Scorpion y este vamos a ver qué es lo que se viene en el segundo tiempo que ya lo podemos obviamente este especular que sería Jito Verde a la defensa junto con este Wakashimazu Rojo y por parte de Scorpion eh sale Genso Wakabayashi Rojo y entra Ken Wakashimazu eh 97 eh y alguien más me parece me parece que no porque los dos son rojos japonés entonces no afecta la cohesión en lo absoluto y pues ya a partir del segundo tiempo podremos ver qué diferentes técnicas tácticas utilizan para eh superar lo que ya conocen carambas o a lo mejor inclusive utilizan este diferentes cambios eh entonces eh no lo sé no lo sé la verdad eh sabiendo que va a meter a este Ken Wakashimazu Rojo de portero a lo mejor podría cambiar de delantero también eh este adelante si ahí está ahí está mete a natureza conociendo este detalle conociendo este detalle ya puede hacer ese cambio que le va a beneficiar mucho tirar con natureza no pierde la me parece que no pierde la cohesión mete a Jito en lugar de Oguairán y deja a este a Genso o sea se va a arriesgar a la ofensiva porque ese Ken Wakashimazu Rojo me parece que no le iba a ayudar mucho y si le va a ayudar más meter a natureza que meter a este eh Ken entonces esta natureza eh si trae el tiro eh va a destrozar a este Ken Wakashimazu y eh a pesar de que le puede meter gol más fácilmente a Genso de este lado con estos con esta tercia eh me parece que no hay tanto problema porque eh se le meten un gol de este lado va a responder con lo mismo del otro y ah creen que se haya colgado el partido pero no muy bien este manda el pase la tecla de elegante no va a funcionar la barrida elegante eh se activa este Mizugi se activa pero no hace nada muy bien y eh me parece que aquí es más que nada para dejarse meter gol por así decirlo uy agua sé que este Jito tiene muy buena potenciación a la a la a la defensa uy lo tienen S1 caray SS30 uy no tiene no tiene este tiro este muchacho voy a ir con la barrida y con la interrupción de Izawa si fácil uy empate o falta empate venga no queremos penales en este torneo eh pero le cae el balón a Tsubasa ese Tsubasa no es el Tsubasa Fest si no que una una mala fortuna eh se adentra al área y le va a pegar con el flying drive shot increíble flying drive shot le pega desde ahí y eh vamos a ver tiene que lanzarse con todo me parece que no lo va a detener no creo que lo detenga pero ahí está Genso Akabayashi se lanza y esto es gol carambas esto es gol vámonos 2 a 2 y ahora si tiene que responder tiene que responder realmente eh con natureza porque para eso entró para eso entró natureza entonces vamos a ver manda el pase con Roberto y Roberto aquí me parece que va a tener el fútbol extremo yo creo pero Kazoo tiene la intercepción eh ah pero no tiene eh ninguna barrida entonces esto se va a llevar fácilmente con un dribble y la verdad eh no sé con quién se piensa apoyar la verdad eh uy empate empate la intercepción de la ardilla voladora oh pero natureza recupera el balón y no es necesario que hace que hace que hace porque se quiere enfrentar porque insisten en enfrentarse contra los 3 jugadores no entiendo porque insisten en enfrentarse contra 3 jugadores este muchacho lo hizo en el primer tiempo lo vuelve a hacer ahorita y va a perder demasiado al hacer esto la verdad eh va a ser demasiado quizás por el no qué piensa hacer no sé qué piensa hacer tiene el fútbol extremo me parece que puedo utilizar el fútbol extremo y me parece que me debería de utilizar o no aguantarse la verdad si ahí está lo voy a utilizar voy a utilizar el dream duo estoy seguro también me podría pegar desde ahí también de hecho eh pero voy a poner el dream duo definitivamente y ahora si va a irse hasta adelante y luego voy a poder meter el fogonazo en la cara de Ken Wakashimazu y me parece que ahí si nos vamos a ir a 3 a 2 nos vamos a ir 3 a 2 y Tsubasa no va a recuperar ese balón y a menos de ah no no es cierto ya no hay nada ya no hay nada y muy bien ahí natureza tiene el fútbol se potencia con cada enfrentamiento que gana porque solamente así le veo la utilidad Miracle Flying Drive Shot y ahí lo tienen el sol me está deslumbreando dice Wakashimazu va a saltar pero me parece que no va a poder detener este tiro es demasiado poderoso de natureza 3.55 hay 3.55 con el 3.55 crítico plateado de la nada de Ken Wakashimazu el RNG está de su lado y Soika pero la afinidad azul marca la diferencia y le mete el 3 a 2 entonces ahí lo tienen Silent Hill se va 3 a 2 encima de Scorpion de Mojagadora y vamos a ver que es lo que se puede hacer aquí viene Scorpion ahora con el balón Aoi Shingo juega atrás con Misaki y Misaki va a empezar a repartir el queso cuidado eh cuidado que uy nada más se enfrentó contra Roberto si se enfrentaba contra Misaki ahí pudo haber perdido el balón ya que si tiene el fútbol extremo y con la intervención X puede haber sido muy diferente la historia aquí vamos a ver Misaki le puede mandar el balón justamente a este a Aoi Shingo de hecho eh me parece que Aoi Shingo es la mejor opción para ir va con la pared no va con la pared se va a ir con la lateral me parece me parece toda la lateral y va a mandar el último pase al centro pero me parece que esto se va a quedar sin esta digo sin fútbol extremo este se queda sin fútbol extremo este Silent Hill y muy bien muy buen autopase se queda sin fútbol extremo y este y se le mete uy ahí está el Shisaki pero le va a caer a Subasa dime que no 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 le cae a Subasa pero es este de banda y Misaki de nuevo con el balón va a mandar al centro tiene que mandar al centro va con Subasa si va con Subasa si Shisaki no se mete no tiene el fútbol extremo como lo mencioné hace rato y si le alcanza si le alcanza si le alcanza me parece que si le mete bueno le va a meter gol a menos de que pueda hacer poste que no estoy seguro si este balón puede dar en el poste le va a hacer que se pueda activar el fútbol extremo en los últimos 5 minutos a este Silent Hill y puede que eso marque la diferencia puede que eso marque la diferencia aquí Gensu Akabayashi me parece que tiene que conceder este gol nos vamos a ir 3 a 3 carambas recuerden hay empates no hay tiempos extra y si le concede el gol por completo no tiene por qué este gastar estamina cuando realmente sabemos que va a ser muy difícil de parar la verdad 3 a 3 y el fútbol extremo debe tenerlo como a la mitad ya este este Silent Hill entonces aquí se puede definir todo me parece que la mejor idea es irse con paredes hacia adelante uy cuidado con ese Aoi Shingo porque me parece que todavía tiene el fútbol extremo todavía tiene el fútbol extremo y tiene el Boban Whiff ah pero Kazoo no tiene barrida entonces aquí se lo va a llevar con una barrida simple digo con este con un drible simple y probablemente también el drible aquí de este lado y debido a la a la afinidad más que nada uy crítico multicolor robo el balón este Kazoo robo el balón Kazoo pero a quién se le va a pasar tiene que dársela a este Aoi Shingo se activa la autointercepción pero uy le cae el balón a Tsubasa de nuevo no puede ser el RNG cuidado aquí eh uy no tiene estamina no tiene estamina no va a hacer nada Izawa se activa robo ese balón y le alcanza para una jugada más me parece dale el balón a Roberto dale el balón a Roberto o a Natureza para la pared balón a Roberto o a Natureza ya ya te tardaste te tardaste se tardó demasiado este partido se acabó nos vamos 3 a 3 empatan Moja y también este eh eh Silent Hill hasta aquí dejamos el video muchas gracias por haber visto el partido dejen sus comentarios allá abajo que se puede hacer con la desconexión y demás y por mientras yo me despido hasta luego échale ganas